¿Qué pasa después de la vida? Lo que es un cuerpo Un alma Que no se te rompa la cuerda Que la mala no será una maldita Y no se le acabe el frío de la navaja Tú eliges el día y nosotros te respaldamos Quedan protegidos todos tus recuerdos ¿Algún intenso? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué pasa después de la vida?